Ahí no me corta, ¿verdad? En la cabeza, por los pelos, como quien dice. Este es el making of, lo sacaré igualmente. No me pilla, ¿no? No, yo creo que no. Alex, cabrón, no te metas con mi peinado, ¿eh? Hijo puta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, tío, muy bien. Bienvenido a mi casa. ¿Cómo llevas todos estos últimos meses? Pues guay, la verdad. O sea, no me puedo quejar de cómo van las cosas. ¿Te ha cambiado mucho la vida? Hombre, a ver, tampoco exageradamente, pero bueno, sigo enfocado en mis cosillas y vamos avanzando poco a poco, ya sabes. ¿Pero te acuerdas que decías, como que buscabas darle un poco de sentido, ¿no? A tu vida, es decir, si no me exploto físicamente, ¿no? Como que era el potencial que tú creías que atesorabas. Y te encuentras más motivado con ese objetivo de decir, pues mira, ahora con la química puedo potenciar más mi físico. Sí, claro. Al fin y al cabo... Te levantas, por ejemplo, por las mañanas quizás con más ganas por ello. Sí, o sea, a ver, no es que tenga más ganas, por así decirlo, pero sencillamente es que el hecho de tener un objetivo en el cual, digamos que sabes que estás acertando, por así decirlo, pues coño, es mejor que no tenerlo. Entonces eso, digamos que inconscientemente, pues lo notas. Y sí que se nota. No es que de repente me haya convertido rollo en otra persona totalmente diferente, claro que no, pero sí que tú lo percibes, ¿sabes? Indirectamente o como lo quieres decir. Ya. ¿Grabamos la última vez cuando llevabas una semanita utilizando...? Algo así, sí. Sí, una semana con química. Y ahora llevas 100 días aproximadamente, 3 meses. Sí, más o menos. Eso es, 3 meses y medio, creo, o algo así. Cuéntame, resultados, cuánto peso has ganado, porcentaje graso, fuerza... Cuéntame un poquito. Pues a ver, todo ha avanzado muy bien. ¿Qué te puedo comentar? La audiencia que me viste por aquí, pues creo que pesaba 97-98 kilos. Yo creo que fue rollo que hiciste una pequeña limpia y empezaste a usar la química, ¿no? Y venías... No, porque ya venía limpiando de antes, empecé a usar química, ¿vale? Y durante las 4 primeras semanas de química aún seguía bajando, ¿sabes? Ah, es verdad, es verdad. Sí. Pero aún así ganaste, hiciste un poco de recomposición corporal, ¿no? Sí, pero gané un kilo de peso, ¿sabes? Pero que eso sería por el glucógeno muscular y esas cosas. Pero sí que perdí grasa, ¿sabes? O sea, 92 kilos. ¿Cuánto? ¿Cuánto empezaste? Empecé pesando 97 y tras esas 4 semanas de bajada pesaba 98. Sí, sé que es raro porque la gente dice bajada, menos peso ya. Pero bueno, en este caso, por tema del glucógeno muscular, pues se subió un kilo. Bueno, que es... Hostia, rico, ¿eh? Cosas de química. Con definición, bajar, subir un kilo, hostia, ¿eh? Buen cambio. Sí, sí. Entonces 98 más o menos. Sí, eso es. ¿Y ahora cuánto estás pesando? Pues ahora mismo estoy en 108, pero porque estoy en minicat, ¿vale? Entonces, hace una semana y media pesaba 112. Vale. Entonces, digamos que ahora mismo... 14 kilos cogiste. Entonces, ahora mismo lo que está sucediendo más o menos es como otra recomposición corporal, básicamente. A lo mejor no tan exagerada como la primera todas, pero más o menos se puede decir que es un poco eso, porque muscularmente no estoy yendo para atrás, aunque esté quitando grasilla de nuevo, ¿sabes? Entonces, bien ahí. O sea, 14 kilos en 3 meses y de porcentaje graso se te disparó mucho. No. O sea, tú piensa que empecé el volumen con un... Creo que 13% de grasa más o menos. Que sé que parecía menos y tal, pero en verdad no, ¿sabes? Lo que pasa es que todo el tema de la vascularización, pues como mejora un poco y tal, pues se parecía rollo 10%, ¿sabes? Pero luego en verdad, mediante pliegues, con la plicometría, ¿no? Porque yo tengo el chisme... Bueno, ya lo sabes, ¿no? El plicómetro en mi casa, pues midiendo pliegues, tenía como un 13% de grasa, más o menos, ¿no? Y cuando pesaba 112 kilos, creo que tenía un 16 con algo. Entonces, es una subida, pero que no es un drama, ¿sabes? No soy Papá Noel, coño. No tengo tripa de... Son 14 kilos cogidos. Claro. O sea, subir, digamos, ese porcentaje para todo ese peso, ¿sabes? Y que sí, que ya sé que la mayor parte del peso, evidentemente, no es fibra muscular contractil, sino que la gran parte es glucógeno muscular, pero bueno, coño, eso está dentro del músculo, forma parte del músculo, ¿sabes? Quiere decir que tú el día de mañana, cuando salgas una competición, pues bueno, obviamente vas primero vaciado un poco de eso, el pesaje, pero luego cuando cargas, pues todo eso se repone, ¿sabes? Y está ahí. Entonces, es lo que te da ese aspecto tan... Las reservas energéticas del músculo es... Claro. Te da ese aspecto tan redondo, tan petado, que digamos de forma natural no lo tienes tanto, ¿sabes? Entonces, coño, eso importa, ¿sabes? De hecho, con ese tema tuviste un poco de polémica con Pedro, ¿no? Sí. ¿Qué tal acabó? Luego lo tengo aquí preparado para hablar. Nada, no acabó mal. Acabó bien, ¿no? Porque es un tío que dice... No, lo aceptó, o sea, totalmente. Sí, o sea, luego hizo otro vídeo en plan, pero no se lo tomó a mal, ¿sabes? En plan, yo sí que a lo mejor fui un poco contundente en mi respuesta. Tú fuiste un poco roca 2019 porque le metiste un picha vieja, ¿no? Algo así. Polla vieja, sí. Pero a ver, no dije que lo era, pero dije que se puso en ese plan, ¿sabes? Se comportaba como... Lo que pasa es que, a ver, tampoco es tan así, como para decir que era roca 2018 o 2019. O sea, porque en esa época, bueno, la habría llamado hijo de la gran... Bueno, en fin, ya sabes. Le hubieses hecho como a Forte que hiciste un globo que le buscabas en el horno. Sí, el meme de la cabeza con el pollo, sí. Dios. Bueno, en fin, habría sido una locura eso. Nada, pero bueno, eso es un pasado oscuro, ya sabes, ¿no? ¿Con Forte has hablado alguna vez? Pues, sinceramente, no, la verdad. ¿Nunca te ha escrito por Instagram en plan de... No, no, nunca, nunca. No, de hecho, en plan, o sea, yo me imagino que él sabe quién soy, lógicamente, ¿sabes? Entonces, el tema está en que una vez en el Arnold Classic, hace mucho tiempo, en Barcelona, me parece, que esto no sé si lo he comentado alguna vez, aquí me reciben hablando contigo, pero creo que me dijeron unos chavales, eh, mira, Jim Roca, está fuerte por ahí, no sé qué. Y yo es como que comencé a caminar hacia él, ¿sabes? Y él como que venía hacia mí. Pero de repente es como que se hizo otro loco y empezó a caminar repentinamente hacia otro lado, ¿sabes? O algo así, te lo juro, por Dios. Y los chavales que estaban como conmigo, que eran seguidores míos de, bueno, de por aquel entonces, se quedaron todos flipando, en plan de, ¿pero qué hace este, sabes? Pero él iba, quiero decir, él te estaba... Sí, sí, o sea, a ver, estaba lejos, pero me vio, seguro que me vio. Pero te estaba fijando la mirada e iba hacia ti. No, no era hacia mí, es como que él iba en mi dirección casualmente, ¿sabes? Ah, vale. Y yo empecé a ir hacia él, pues un poco para, yo qué sé, para decirle hola, no le voy a hacer nada al hombre, ¿qué le voy a decir? Pues hola y poco más, ¿no? O sea, por muy cabrón que sea, pues yo qué sé, no te voy a apuñalar ni nada, coño, no jodas. Ni que fuese yo aquí Hitler o algo, pero el tema está en que, pues eso, empecé a caminar en su dirección y creo que el tío cuando me vio que yo iba como hacia él, o sea, no hacia él, pero en su misma dirección, dijo... Se arrugó, se arrugó. Se fue para un lado, ¿sabes? Sí. Claro, tú, Conforte, es que ahora me han venido muchos recuerdos. Y a mí también. En el plano personal, tú nunca has tenido ningún problema con él. No, coño, claro que no. Lo que pasa es que la gente lo percibía como que tú le faltabas mucho respeto. Hombre, sí. Sí, a ver, sí, pero como también su faceta competitiva, tú como competidor la has respetado. Sí, a ver, evidentemente... O sea, tú atacabas lo que es un poco al meme de Forte en redes sociales, que es que al final está su lado como competidor y su lado en redes sociales, que al final pues le gustaba contar batallitas y que era sueno, daba un poco de juego. Sí, la historia de los sacos de Portland, y no sé mi historia... Claro, si yo alguna vez lo he dicho en un directo, digo yo, joder, si yo como competidor, ¿cómo no lo voy a respetar si es un tío que tiene ahí? Pues bueno, si el man parece que tiene una fábrica de trofeos en su casa, ¿no? Si tienes videos a internet, yo también puedo comentar sobre su faceta como youtuber, que era lo que yo hacía. Yo no prestigiaba a un competidor, obviamente. Ya, 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 no, sí, a ver, eso no se puede negar a nadie. Claro, o sea, eso es currículum. Si tienes 500 trofeos ahí detrás tú y hay medallas, que yo qué sé. Y además es un tío que es un apasionado del culturismo porque ya con muchos años seguía, cuando cualquiera otro se hubiese retirado, quien otro seguía y como puesta a punto todo el año. De hecho, te voy a decir una cosa que me acuerdo que hace mucho tiempo. Bueno, digamos que villano fitness o héroe fitness, porque creo que aún no era villano, y le dedicó un vídeo a Forte diciendo que usaba cintol en los hombros o algo así. Yo me acuerdo, hace mazo, o sea, no sé si ese vídeo sigue existiendo o no. Puto villano, ¿eh? Sí, pero me acuerdo que hizo un vídeo del tema, ¿sabes? Pues no lo vi. Y efectivamente parece ser que sí, o algo ahí raro había, ¿sabes? Llegada a cierta edad, algunas cosillas a lo mejor sí que es posible, algún retoque. Pero él en vez de fotos y tal, es como que enseñaba fotos ahí, sí que se notaba como un bulto ahí raro. O sea, que ojo, yo no estoy diciendo que sí o que no usase nada. Yo estoy diciendo lo que dijo villano, ¿vale? Sí, sí, sí. Pero luego aquí me causan de decir cosas. De todas formas, el tema del aceite es más usado de lo que parece, ¿eh? Ah, pues no lo sé. Yo es que ahí no tengo ni idea, la verdad. Sé que hay peña que sí que lo ha usado por ahí. Me acuerdo que he hecho en la primera competición de John Prattles de profesional. ¿Hubo uno? No, la profesional no, la primera de todas, de todas, todas. Creo que hubo un man que sí que estaba ahí. Que sí lo notaba. Sí, pero un huevo, en plan de que estaba por todas partes, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero bueno, yo qué sé, eso es raro, o sea, tampoco se... Eso no te lo planteas. Tan exacto. No, coño, ¿para qué quieres que haga eso? Si no, no tiene ningún sentido. No, pero en el caso de que tuvieses algo muy atrasado... No, no hace falta. Tú, por ejemplo, te ves compensado y equilibrado. Sí. ¿Crees que vas a tener problemas con algo en concreto o te ves? Por ejemplo, las piernas, ha habido una buena respuesta, ¿no? Sí. Que era lo que la gente te decía, las piernas de roca, las piernas... Sí, a ver, lo que pasa es que... A ver, con mis piernas hay que entender una cosa. Mis piernas no es que tengan mala genética. De hecho, yo pienso que mis piernas, ¿vale? Tienen la misma genética más o menos que mis brazos. O sea, que pueden ser la puta hostia. Pero claro, si las haces dos o tres veces al mes, pues con muy buena genética que tengas, se van a quedar atrasadas. Te guste o no, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que ahora, pues, le empezaba a dar caña al tema, ¿vale? Y, bueno, que sí, que química por medio y tal, pero al fin y al cabo, pues los entrenamientos están ahí. Y han respondido y, pues, han subido para arriba, que flipas, ¿sabes? Que, bueno, aquí en cámara no se me ven las patas, ¿no? Pero, vamos, que sí que tú las ves, ¿no? Y se ven más grandes, supongo, ¿no? Sí, 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 sí. Yo tengo que señalar que cuando te he visto entrar, me has parecido hasta más alto. Joder. Te lo juro, en plan de... Yo qué sé. Sí, el síndrome de cebum, tú. El síndrome de que, a lo mejor, claro, como has ganado 14 kilos, es como, me cago en la puta, tú. Sí, no, pero de altura diría que voy igual. No, claro, claro, claro. No, claro, claro, es una ilusión. Puede ser, puede ser. Sí, sí. Cuéntame, tema de fuerza. Sí. En tus primeras sensaciones con la química era como que, joder, que tú ibas al gimnasio y lo que antes te pesaba, ahora era como casi una aproximación, ¿no? Bueno, a ver, tampoco nos pasemos, no estás exagerado, no jodas tú. Cada entreno, cinco, cinco más. Sí, pero sí que es verdad que, sobre todo en lo que sería en las dos primeras semanas, tú ya vas comenzando a notar como que el tema se va disparando. Y cuando digo disparando, no es que tengas el doble de fuerza, pero sí que, por ejemplo, si tú, te pongo un ejemplo inventado, si con 100 kilos en pres de banca te hacías 10 repeticiones, ¿vale? Pues, de repente, vas a ver que en una de las sesiones ya te vas a hacer 11. En la siguiente te vas a hacer 12 repes. En la siguiente, a lo mejor, ya te cascas 13, ¿sabes? Y a lo mejor vas a decir un día, uy, pues ya paso el día del conocimiento. Ya tiro 110, a lo mejor con 110 te vas a cascar en una sesión 8 repes, luego la siguiente otra vez 9 y tal, y te das cuenta de que después de, a lo mejor, yo qué sé, 2 o 3 meses, estás haciendo el mismo número de repes que hacías antes, pero con 30 kilos más, ¿sabes? Dependiendo, obviamente, del ejercicio. En un curl de bíceps no pasa, ¿vale? No vas a hacer curl de bíceps con 60 kilos en cada mano. Cada ejercicio tiene como su mejora. Claro, efectivamente, ¿sabes? Pero lo que es tema de preses de banca, sentadilla, peso muerto... Claro, por ejemplo, la sentadilla, ahí tienes que subir como una bestia. Sí, subí bastante, de hecho, a ver, lo que pasa es que con el tema de las piernas también tengo un problema, o bueno, no con las piernas en sí, sino que voy muy resentido a nivel de tejido conectivo ahí, o sea, a nivel articular, bueno, articular no, más bien a nivel tendinoso, ¿sabes? Tengo un mazo de molestias en rollos rodillas, pero no en la articulación, sino lo que es la inserción del cuádriceps, por donde la rodilla, adductor por aquí, también, ¿sabes? Es como que tengo como molestias ahí, pero es por la sobrecarga, o sea, ¿sabes? Estaban más atrasadas que lo otro, menos entrenadas, me he puesto a entrenar más. Me he metido de golpe igual, mucha tralla. Sí, entonces, y tú piensa que si antes, a lo mejor, me hacía 60 días con 140 kilos a repes, claro, si en, yo qué sé, unas pocas semanas las haces con 170, y encima bien profundas, como hago yo. Y más series, a lo mejor. Sí, bueno, el número de series en verdad no ha variado, quiero decir que no es que yo entrené... O sea, sí que hago más volumen de entrenamiento que antes, pero un poco más, ¿sabes? Pero no es una locura, ¿sabes? No es en plan, oh, entrenamiento a lo John Pradels, en plan, como hacía él antes, que me casco 10 series por ejercicio, ¿qué va? Hago 3-4, no paso de ahí, normalmente. ¿Tenéis previsto ir aumentando? Sí, sí, no, porque de momento se va respondiendo bien tal cual, y por lo general, yo igualmente noto que no creo que aguante, digamos, mucho más. Sí que se pueden subir, a lo mejor en ejercicios como elevaciones laterales, pero lo que te digo, en mi caso es que no tiene sentido pues que me empiece a cascar 6 series de sentadillas, jacas, zancadas, prensa, tal, no sé qué, y de ahí como un enfermo. Y de todos modos, lo que sí que hacemos nosotros, o bueno, lo que me va pautando Carlos, es que, por ejemplo, para aumentar el volumen de trabajo, ¿sabes? Vamos metiendo drop set, estratégicamente, ahí en función del ejercicio, ¿sabes? Entonces a lo mejor, pues cuando se comienza como el bloque de hipertrofia, pues a lo mejor en las primeras semanas no tengo ninguna drop set por ningún lado, pero en la siguiente semana, o en las siguientes dos, ya me mete drop set en la última serie de este ejercicio. Y así, y vamos jugando, ¿sabes? Sí, y va añadiendo. Eso es. Entonces ahí va aumentando el volumen de trabajo. Y digamos de una forma relativamente cómoda, ¿sabes? Porque es más fácil, digamos, hacerte eso que cascarte otra serie ahí al límite de tus fuerzas con todo el peso que requieres, ¿sabes? Carlos te lleva a todo, ¿no? Entenamiento, dieta y ayudas económicas. Las tres cosas. Eso es. Vale, quiero que me seas sincero, ¿eh? 100%. Bueno, verás. En estos tres meses, el usar química es justamente lo que esperabas o has recogido un poco cable? Con esas expectativas que tenías de, bueno, la química ahora, porque también tú dijiste en la otra charla que en un año competías y que ibas a arrasar en tarima. Sí. ¿Sigues pensando eso? Vale, te comento un poco. El resultado con la química, sí que pienso, bueno, y he notado que es más o menos lo que me esperaba, ¿sí? O sea, no he notado que sea ni menos ni más, por así decirlo. Es, pues, más o menos como me lo había imaginado, ¿sabes? Entonces, bien en ese sentido. Y en cuanto al resultado de la tarima, estoy, digamos, más dudoso, pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Sí, sí, no, pero estoy más dudoso porque yo realmente lo que quiero hacer es presentarme a competiciones no normales y corrientes, ¿sabes? Sino a competiciones en las que seguramente habrá mucho nivel, porque a lo mejor están, pues, repartiendo un carnet profesional, ¿sabes? Entonces, esas competiciones, aunque sean amateur, no es lo mismo ir a una competición random de por ahí, ¿sabes? De algún pueblo perdido de por ahí, que es una competición que muy bien, pero no es lo mismo eso a ir a un campeonato amateur que es pro-qualifier o como se diga esa mierda. No es igual, ¿sabes? Porque a esos, ahí sí que te puedes encontrar gente muy top, ¿sabes? Entonces, ¿qué tendré el nivel suficiente como para, digamos, ganar un campeonato de esos en un año? A ver, es menos probable. Si yo veo una competición normal, sí que pienso que lo puedo hacer de puta madre, pero el tema está en que no me renta tanto hacer eso, porque es como, ¿eh? ¿Para qué, sabes? Al fin y al cabo, digamos que el objetivo es, pues, hacerse profesional, ¿vale? Pero aún así, aunque ese sea el objetivo, mi enfoque para conseguir ese objetivo, de alguna forma es como que ha cambiado un poco. Te explico. La gente, normalmente, porque yo lo he visto en muchos competidores, se enfocan mucho en, buah, quiero hacerme pro, quiero hacerme pro, quiero hacerme pro, quiero hacerme pro, el carnet, el carnet, el carnet... Vale, muy bien. Pero yo he dicho, joder, esto no parece un enfoque demasiado acertado, porque Mazo de Peña la está liando con eso. Entonces digo, vale, voy a conseguir primero un físico que sea realmente, pues, del nivel que quiero tener mi físico, ¿vale? Y una vez alcance ese nivel, si lo alcanzo, sí me voy a hacer profesional. Porque el físico que yo quiero, digamos, para mí, con el uso de química, es de sobra un físico de alguien profesional, de sobra, ¿sabes? Entonces, digamos que me enfoco más como en la meta final a nivel físico, por así decirlo, más que en solo hacerme, pues, profesional en sí, ¿sabes? Sí, como que ser profesional sea la consecuencia, vamos. Eso es, efectivamente. En el físico. Sí, y te digo una cosa, yo es que me he dado cuenta, porque lo estuve pensando, ¿sabes? Y me he dado cuenta de que, independientemente del resultado que yo tenga en mi primera competición, es que voy a tener que hacer lo mismo. Quiero decir, si yo quedo último, pues, tendré que seguir entrenando para mejorar. Y si quedo tercero, pues, también. Incluso si gano mi primera competición y me hago profesional, imagínate. Imagínate esa locura. Jim Rock se hace profesional en su primera competición y no sé qué. Cualquiera te aguanta, ¿eh? Ya, pero te digo una cosa, vale. Imagínate que ocurre, ¿vale? Imaginémoslo. Pero es que incluso en ese caso, que sería, digamos, el mejor escenario posible. Tienes que apretar, claro. Es que incluso en ese caso tendría que seguir entrenando para seguir mejorando. Entonces, sea el resultado que sea, la conclusión es la misma. Que tengo que seguir entrenando para mejorar. Lo único, a nivel mental, lo único. Que igual si quedas último te pega una hostia. Ya. Sí, como un golpe de realidad. Sí, pero al fin y al cabo, pues, coño, ni siquiera los mejores, que son actualmente, yo qué sé, los mejores del mundo actuales, han ganado siempre todo, ¿sabes? Hombre, a mí... El mismísimo Ceboom no ha ganado todos sus campeonatos. De hecho, Coleman creo que en el primer Olimpia quedó de los últimos. Bueno, pues ahí lo tienes. Y luego estuvo como siete años ahí, paseándose por ahí. Sí, Big Rami, que por ejemplo también fue Mr. Olimpia, un par de veces, si no me equivoco. Hubo una época en la que estaba Phil Heath y Kairin y tal, y tampoco quedaba primero, porque ganaba Phil Heath. Y él quedaba tercero, cuarto, quinto, lo que sea. Y bueno, ahí le tienes, ¿sabes? Y al final ganó. Entonces, coño, si lo que te digo, los mejores del mundo, pues, tardan, ¿sabes? Pues, coño, yo también voy a tardar. Y lo que pasa es que la gente del problema que tiene, conmigo, y eso es lo que pienso, es que Tola Peña se está encontrando con que ahora mismo todos los atletas que hay a nivel fitness España están como en el punto álgido de su carrera, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que tú te encuentras en las redes sociales a un Madelman, a un Mauro, a un Joan Pradels, y dices, coño, claro, es que esta gente, todo muy bien, todo espectacular, mira qué cuerpo, mira qué condición, mira qué resultados, y es como ya cabrones, pero no llevan tres meses usando química. Mauro lleva, creo que nueve años, Madelman, creo que lleva siete años, Pradels, bueno, sí que es verdad que lleva menos tiempo, pero aún así, antes de pasarse al culturismo, ya usaba química de antes. Entonces, claro, no es lo mismo, pues, digamos, competir y ganar todo en tu primer año, ¿vale? Pero, claro, era su primer año compitiendo, pero no su primer año con química. Entonces, esa es la cuestión, y que yo sepa, nadie se ha hecho profesional en su primer año que al mismo tiempo, pues, ha empezado a usar química ese mismo año, ¿sabes? O, bueno, el anterior, lleva tiempo, ¿sabes? Incluso Madelman tardó en hacerse profesional, ¿sabes? En plan, no lo hizo en su primera competición, Madelman, que Madelman no tiene ningún tipo de sentido, el físico que tiene. O sea, yo le vi off-season, estoy viendo las fotos de ahora y me da miedo, tío. Madelman es... Pero me da miedo, tío. O sea, es increíble. Es como dibujar en un cómic, tío, es exagerado, los hombros redonditos... Nada, no tiene sentido nada. No tiene sentido nada. Nada, nada. Ni las piernas, ni los hombros, ni el pecho, nada. ¿Te llevas bien tú con Madelman? Sí, tío, la verdad es que sí. Tienes buen trato. Bueno, de hecho, es verdad, habéis estado haciendo colaboraciones, ¿no? Sí, hace... ¿Fuiste en su gimnasio...? Antes de... Sí, me invité a su casa y antes de empezar yo con la química, pues, quedé con él para hacer unas poses y tal y cual, ¿sabes? De hecho, molaría a ver si volvemos a quedar. Lo que pasa es que yo sé que Madelman, cuando ya está más enfocado en las competiciones, le cambia un poco el chip, ¿sabes? Entonces, es como que no es tan propenso a quedar, por así decirlo. Pero es lógico porque... Está hasta la polla, ¿sabes? Efecto túnel, ¿no? Sí, sí, eso es. ¿Qué tal viste su gimnasio? Como para prepararse ahí. Bien. Lo ves completo, ¿no? Hombre, mira a él. Sí, pero yo creo que Madelman... Madelman está bendecido. O sea, no es por desmeritar el esfuerzo que hace. Está bendecido, pero sí, tiene el equipo necesario de sobra para entrenar de puta madre, ¿sabes? Entonces, quiero decir que el que no se pueda poner fuerte en el gimnasio que tiene Madelman en su garaje es que no tiene ni idea de pesas. No se le va a poner fuerte ninguna. Es que no tiene ni idea de pesas, así te lo digo. Totalmente. Sí. Más, yo creo que a Chema le pega el entrenar ahí. Quiero decir que hay gente que a lo mejor se desmotiva entrenando en casa. Yo creo que a él le... Bueno, sí. Yo creo que es un tío muy tranquilo. Es un tío que a lo mejor se mete ahí en su burbuja. Sí, a ver, seguro. Desde luego que tener el gimnasio en casa te facilita mucho las cosas. Hay que admitirlo. Pero si tú das cuenta, todos los influencers fitness ya que tienen una capacidad económica alta o que son, digamos, muy exitosos a nivel competitivo, al final todos acaban entrenando como en su propio gym que se lo montan ellos o algo así. Pero todo el mundo, salvo alguno de por ahí que sigue entrenando en un gimnasio normal. Pero, y si van a un gimnasio normal, a lo mejor es un gimnasio rollo muy culturista, ¿sabes? No te van a un McFit o algo así, ¿sabes? En plan, o rara vez. Tema, por ejemplo, eso es, mira, me gustaría preguntarte. Desde que has empezado a utilizar química, ¿se te ha acercado o has tenido como más contacto con culturetas? ¿Se te han acercado más para colaboraciones o interacciones así? Pues no, no. O sea, sí que me he dado cuenta que a lo mejor me sigue, me ha empezado a seguir más gente rollo del ámbito competitivo o me sigue más gente a la que le interesa el tema de la competición, ¿sabes? Pero tanto como para que surjan colaboraciones y cosas así, no, o sea, que no hay un Pablo Llopis escribiéndome para quedar, ni un Kimángel, ni cosas así, ¿sabes? No, no se ha dado, ¿sabes? Pero al fin y al cabo yo pienso que es más que nada porque para esta gente, pues no sé, pues les suda la polla, ¿sabes? Porque yo al fin y al cabo en el mundo del culturismo no sé, no he hecho nada, ¿sabes? Entonces una cosa es, o sea, que todavía queda, entonces una cosa es que tú uses química, que es un tema, y otra cosa es tema de competiciones y cosas así, entonces para al menos captar la atención de esta peña, pues hombre, habrá que hacer algo, ¿sabes? Y yo creo que incluso aunque compita les seguirá subiendo la polla, ya cuando si me va bien como competidor, ¿vale? Si será eso, a lo mejor ahí ya sí, a lo mejor me mencionan, quizás. Pero vamos, es lo que hay. Yo creo que lo petaría en tu canal, colaboraciones con ellos del rollo entrenar juntos. Sí, claro. Entrenando con Yopis, entrenando con Kim. Sí, seguro. Eso lo revienta. Sí, pero lo que pasa es que al fin y al cabo, ellos dirán, ¿para qué coño quiero entrenar con este man? ¿Sabes? Esa es la cuestión. Ya obviando el hecho de que si les caigo bien o no, ¿sabes? Por mi pasado oscuro, ya sabes. Es como una mancha, ¿eh? Sí, sí. Tú y yo estamos señalados ya de por vida. Sí, es una mierda detrás tuya que te persigue, ¿eh? Es increíble, da igual. Además, como que no prescriben los delitos. Ya, a ver, sí que es verdad que la mayoría de personas obviamente ya no tengo nada que ver con cómo era antes, ¿no? Pero bueno, sí, como dices tú, hay gente que lo recuerda demasiado, quizás. Totalmente. Sí. ¿En estos tres meses ha habido algún momento que te hayas arrepentido por utilizar química? No. Te has dicho, no tenía que haber dado el paso. No, sí que es verdad que hay veces que me encuentro como saturado en plan de, joder, Dios santo, ¿sabes? En plan, con todo lo que supone el decir, química, competir, tal, no sé qué, como que te ves un poco abrumadillo por el tema, pero es algo momentáneo, ¿sabes? Pero te refieres como a presión que te metes tú mismo. Algo así, sí, eso es. Pero ya está, ¿sabes? No es un drama, en plan. Bueno, pero esa presión al final también te enfoca en el sentido de que lo que hemos dicho antes, los objetivos. Eso es verdad. Hombre, también tú piensa, Alex, que te has metido mucha presión tú solo. Puede ser. En el sentido de que has creado mucha meroteca. Puede ser. De que, pero bueno, en cierto modo también está bien porque eso te obliga a sacar tu mejor versión, que a lo mejor luego no llegas a cubrir expectativas, pero has llegado lo más lejos posible. Tú dale tiempo al tema. Tú sigues confiando en ti. Sí, desde luego. Dale tiempo. O sea, a ver, yo no estoy diciendo que vaya a llegar al puto mixtro Olimpia y que vaya a ser yo aquí el nuevo ceboom. No estoy diciendo eso, ¿vale? Pero cojones, que estamos hablando sencillamente de, pues coño, ser bueno a la hora de competir y ese tipo de cosas. Quiero decir que hay gente, literalmente, en mi mente, tú ves a Joan Pradels en los vídeos que sube de cuando va a Estados Unidos y a lo mejor ves a un tío de fondo en el gimnasio que va él, que tiene un físico de la hostia que podía ser profesional perfectamente. Un tío random del fondo. Pero a lo mejor no es profesional porque no le da la gana competir. A lo mejor tiene tres hijos. Claro, entonces, el ponerse fuerte no es el problema, ¿sabes? Pues eso ya lo sé. Y eso es, digamos, lo más importante. Porque lo importante, es que lo que la gente no entiende es que no se trata de competir, porque no te sirve nada competir 15 veces si quedas quinto a las 15, ¿sabes? Se trata de que tú tengas realmente ese nivel físico necesario para hacerte profesional. Entonces, por eso, pienso que yo sí puedo llegar a ese punto, ¿sabes? Luego ya, una vez siendo profesional, pues lo que sea, ¿no? Pero hasta, al menos el carnet, sí, coña. Por ejemplo, antes has señalado que a ti te gustaría ir a competiciones que sean difíciles. Si se diese el caso de que tú no consigues esos resultados en competiciones difíciles, te plantearías hacer la culebrilla como hacen algunos competidores, te has escuchado, ¿no? Que algunos buscan el campeonato para hacerse pro. Ah, pero te refieres... Hacen la triquiñuela de buscar campeonatos fáciles, random, de tal manera, para hacerse pro con un nivel que a lo mejor... No va a ser competitivo luego siendo pro y será en una hostia de realidad cuando se meten en la liga profesional. Sí, vale. Tú te refieres a lo típico de que te vas a Tailandia a competir y... A buscar el campeonato. Vale, sí, algo raro así. Tú, si no consigues la pro de una manera, vamos a decir, más meritoria, ¿buscarías el campeonato? No. No. Tú quieres hacerte pro... Normal. Bien. O sea, sí. Sin hacer la... A ver, esto es muy sencillo. Lo que es es y lo que no es, no es. Ya está. Si llegas, llegas. Si no llegas, no llegas. Punto. No pasa nada, coño. Si es lo que hay. O sea, acepto la realidad tal y como es y punto, ¿sabes? No voy a estar ahí maquillando cosas que no son o haciéndome bajas mentales e inventando cosas que no existen. ¿Sabes? ¿Sabes qué pasa? Que es que también hacerse pro a nivel de marketing en redes sociales es la polla. Pues imagino que sí. Muchos yo creo también que lo ven así. En plan de sé que no voy a ser competitivo como pro, pero es que voy a poder poner pro en mi perfil de Instagram. Sí, pero te digo una cosa. Yo aunque me haga pro, yo no voy a ser jeans roca pro. Yo voy a ser jeans roca y voy a tomar por culo. Hostia, es verdad. Encima es eso, jeans roca. Nada, es por culo. Barrabaja Antonio, barrabaja pro. Sí, nada. No pienso cambiar nada. A lo mejor lo pongo por ahí en la descripción. En plan, sí, carnet pro, no sé qué. Bidibilding profesional. Algo así. Pero mira, no voy a cambiar el nombre de mi perfil de Instagram porque nada. Tema de carácter. ¿Has notado con el uso de sustancias, por ejemplo, más agresividad, menos paciencia? ¿Te sientan bien en ese sentido? Sí, la verdad es que sí. O sea, a ver, de hecho está científicamente demostrado que se hizo estudios y todo, que hasta 600 de texto a la semana no alteran nada el tema de la conducta ni cosas así, ¿sabes? Y bueno, yo estoy con 700 actualmente a la semana. Pero aún así, lo que te digo, no es algo que te vaya a cambiar ni a alterar ni nada, ¿sabes? Estás normal, como siempre, solo que, bueno, más anabólico y ya está, ¿sabes? Pero en tu actitud del día a día no te afecta en nada, ¿sabes? Por ejemplo, este verano, que ha hecho mucho calor en Madrid, lo has pasado peor. Bueno, yo es que tengo aire acondicionado, entonces me apaño. Pero por la calle, por ahí ibas ahí. Es que no salgo mucho, pero... Sufriendo. Pero sí, a ver, obviamente... Pero te aumenta la temperatura corporal, ¿no? Sí, eso sí, la verdad. Sí, de hecho sudo más que antes, ¿sabes? Sí. Y además dicen que huele más... No, en mi caso no es así, la verdad. Bueno, no sé, salvo que tú detectes algún olor raro ahora, pero... Vale, vale. Está igual aquí... Sí, eso es cuestión de saber limpiarse el culo, ¿sabes? Como quien dice, ¿sabes? Y usar desodorante. Entonces, puede haber que haya gente a la que sí le pasa eso, que, digamos, te haga oler peor, pues quizás sí, pero en mi caso particular no es así, sino que sudo más y ya, ¿sabes? ¿La líbido? Igual esto es muy personal, pero bueno. No, tranqui, que va. ¿La líbido has notado que sube mucho? Sí, en las primeras semanas era la hostia, la verdad, y digamos que ahora está como un poco más estable, pero está bien, ¿sabes? Más normal, pero no está baja, ni nada por el estilo. Después hay como un adolescente ahí, me hago en la puta. Sí, claro, sí, ayer, bueno, bueno, en fin, sí. Ah, bueno, vale, sí. Eso. Bueno, chicos, bienvenidos aquí. Entonces, sí, no hay ningún problema, ¿sabes? No hay, ni me cuestan cosas de empalmarme, ni necesito más tiempo para tal, ni se me baja mientras estoy en el acto, ni cosas raras, ¿sabes? O sea, no es como lo que te digo, no es como la segunda, tercera, cuarta semana, que es como que, no sé, te haces 15 pajas y quedas con tu novia y te la revientas igual, ¿sabes? Bueno, no lo exagero un poco, si la haces 15, no, pero en plan de que sí, pero de que a lo mejor, te digo en serio, que me tocaba dos veces por la mañana y luego quedaba más tarde con mi novia por la tarde-noche y me la reventaba también, ¿sabes? Y yo qué sé, un poco más y se me cae la polla, ¿sabes? Pero bueno, el tema está en que eso es al principio, las primeras semanas, luego sí que se estabiliza un poco cuando tu cuerpo se acostumbra, digamos, a ese nivel de texto, se estabiliza un poco más eso, incluso en ciclo tengas problemas de esos, pero bueno, no es mi caso, así que bien. O sea, ya he señalado que estás con 700 a día de hoy, pero es con lo que empezaste, ¿no? No, empecé con 600, pero lo subimos en las quintas esta semana, lo subimos a 700. Poquito, y ya lo hemos dejado ahí, de momento, porque el progreso está yendo de puta madre, así que... Solo de esto. Solo de esto, bueno, con sus protectores correspondientes, suplementos para cuidar la salud, ya sabes, Pero sí, solo de esto, no hay ninguna sustancia añadida. Chicos, continuamos con el primer bloque, que es la química, luego hablaremos de Duce. Sí, bueno, Duce. Duce. Ah, porque es algo... Sí, sí, no, es polaco, es polaco. Eso, joder, romano. Más liado, más liado. Vale, verdad. Bueno, luego hablaremos de eso, que te voy a decir que creo que va a ser tu mejor emprendimiento. Puede ser. De todas las cosas que has hecho, no te lo tomes a mal. No, coño, en plan de nuevo emprendimiento, que si camiseta, voy a decir, ahí vales, venga, otra vez, que sabes que ibas como dando vueltas. Probando cosas, Cuando me enteré, dije, joder, pues yo creo que eso sí que le va a dar dinero. Va bien de momento, ¿no? De momento sí. Vale, puta madre. Bueno, luego hablaremos de eso. Seguimos con este bloque, que me gustaría preguntarte sobre el minicat. Estás haciendo ahora un minicat con clenbuterol. ¿Qué tal va? Bien, a ver. ¿Cómo es introducir el clenbuterol en tu organismo? Porque hay gente que le da como mucho nerviosismo, ¿no? Sí, a ver, te explico un poco. La gente, a ver, aquí hay dos cosas que pasan con el tema del clenbuterol. Una, que la gente exagera mucho. O dos, que la gente es imbécil y toma más del que debería, seguramente. Porque claro, no es lo mismo que te tomes, por ejemplo, dos pílulas al día, como es mi caso, ¿vale? Que en mi caso, pues bueno, ya sabes que con el peso corporal que tengo y tal, que todo esto siempre influye en el tema, ¿no? Pues consumo solo dos pílulas, kilos y te estés tomando siete, me cago en Dios. O sea, hay gente que está todo loca. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que en mi caso, pues no me han dado ni temblores ahí mega fuertes, ni dolores de cabeza raros, ni cosas extrañas, ¿sabes? Sí que he notado que, por ejemplo, después de entrenar, tengo más facilidad para que se me monten los músculos, ¿sabes? Que de hecho el otro día subí una historia de mi bíceps, que se me, que hacía así, como que se me subía por aquí. Como lo que te pasa en el gemelo, que a veces pasa cuando duermes y te molesta. Pues imagínate eso, pero en el bíceps, en el femoral, cosas así, ¿sabes? Entonces, digamos que el clenbuterol hace que sea un poco más fácil que te suceda eso. Pero no es un drama, ¿sabes? En plan, no vas a perder un brazo, coño, haces así y ya está. Por ejemplo, el descanso te lo altera mucho. No, Es que tú tienes una cosa que va a ser muy buena para ser culturista, que es un tío tranquilo, pero es tranquilo, ¿no? Sí, a ver. En plan, muchas veces, antes lo hemos estado hablando un poco, pues como que igual eres un poco que da la sensación de pasota. Pues ese pasotismo, Maderman siempre se ha dicho en plan de la personalidad de Maderman es muy buena para ser culturista. Tranquilo, no se estresa, va a su bola, eso es un solo... Y tú descansas bien. Sí, pero digamos que en mi caso descanso bien, pero porque no tengo que madrugar nunca. Es que, claro, eso es algo importante. Si tuviese que madrugar, seguramente estaría muy jodido. Pero, como digamos, tengo vida influencer, como quien dice, ¿no? Pues, claro, me la pela así, por ejemplo, estos días que he estado cambiando mis horarios de entrenar, porque quiero empezar a entrenar por la mañana, y he estado probando, pues bueno, un par de entrenos, ¿no? Hace poco, y me ha gustado, la verdad. Bueno, por la mañana, que me levanto a las 9, 10 y voy a las 11 y media, 12 al gym, ¿sabes? A ti la mañana es antes de comer. Sí, la una, si no has comido... Más o menos, sí, entonces, pero bueno, digamos que una cosa es eso, ¿sabes? Pero es que antes iba a las 11 de la noche, a lo mejor a entrenar. Claro, y es como... Sí, claro. Me pesaba mucho ahí, ¿sabes? Es como pocas ganas había ahí, ¿sabes? Claro, tío. Y va mal, la verdad. Y te da el descanso a lo largo, porque luego igual te duermes a las 4. Claro, y es como, claro, te la pela porque te la andas cuando quieres, pero aún así es como... No, vas arrastrando, ese estilo de vida vas arrastrando, cansancio, y es un poco mierda. Sí, y luego encima durante el día, pues tienes menos horas de día, puedes hacer menos cosas, porque bueno, tú, vale, puedes no madrugar, pero el resto del mundo funciona al horario, digamos, normal, ¿sabes? Y claro, es una puta. Y también esa sensación de levántate tarde, que todo el mundo ya está siendo como productiva, ¿no? Que está trabajando, que ha hecho cosas, tal. A ver, en verdad eso... Y tú te sientes un poco como... A ver, sí, sí, en mi caso es un poco indiferente, porque al fin y al cabo las cosas que tengo que hacer, pues las hago cuando las hago y ya está. Ya. Y poco más, pero sí, sí, entiendo lo que dices. Y la verdad es que, bueno, el caso está en que eso, que he cambiado el horario y bien ahí, y voy a empezar a entrenar por las mañanas, seguramente, mañanas, ya sabes. Entonces eso... Entiendo que... Haces dos tomas de Clem Butero, lo has señalado, ¿no? No, tomo dos pirulas por la mañana, ya está. Ah, vale, en ayunas. No, en ayunas no, después del desayuno. Desayunas... Sí. Desayunas Clem Butero. Coño, no, desayuno es lo que tengo que enseñar, pero sí, después del... Está ahí el café y las pastillitas de ahí. Ya ves. Y bueno, ¿cuánto vas bajando? ¿Cuál es la idea? ¿Cuáles son las expectativas? Pues mira, la primera semana pesaba 112 y bajé hasta 108, o así. O sea, un recorte gordo, gordo, la verdad, sí. Porque, bueno, entramos en lo de siempre, glucógeno, bla, bla, ya sabes, ¿no? Pero bueno, después, en la... Ahora que llevaré, pues eso, semana y media, dos, creo que llevo de minicab, pues ahora estaré, lo que te digo, 108, me pesé hoy en ayunas, creo que he dado 107 con 5, con 6 o algo así, ¿sabes? Entonces, para cuando me vuelva a pesar, para cuando ya hayan pasado otra semana más, pues sí, puede que estén 107 clavados o lo que sea. Entonces, el minicab está siendo bueno, no es mega agresivo, o sea, me lo esperaba peor, en sentido de que fuese más contundente, pero no, es, digamos, rápido, pero no tan rápido. Así que bien, salgo por la primera semana, que bueno, ya sabes, ¿no? Lo de que es el típico hachazo, que te pega, ¿no? A todo el mundo casi, le pasa, pero digamos que no es tan exagerado como me imaginaba, pero bien, por el resultado va siendo bueno. ¿Vais a parar llegado a un peso o llegado a un tiempo? Yo diría que más bien a un tiempo seguramente. ¿Y cuánto tiempo es? Pues yo creo que me caerán como mucho dos semanas más de minicab o así. No creo que hagamos más de cuatro, sinceramente. O un mes aún. Sí, o sea, porque ya llevaré, y llevo la mitad, básicamente. Pero al fin y al cabo, la idea de ahora no es rajarse, ¿sabes? No es quedarse seco, no es que tenga venas en los abdominales, ni chorradas de esas. Es simplemente limpiar un poquito tal, mantener el músculo, o incluso seguir mejorando, porque de hecho te diría que sigo mejorando a nivel muscular, incluso aunque esté en el minicab, y pues nada, después conseguir, o sea, conseguirnos seguir con el volumen, y ya, básicamente. Vale, tema redes sociales, la recepción de la gente en estos tres meses, que la gente que te dice que te ve mejor, que no es para tanto, que esperaba más. Pues en verdad, la mayoría de las personas lo ven bien, en el sentido de que me ven progresando guay. Y sí que es verdad que el tema de taparse, te influye en cuanto a que los resultados, a veces se camuflan un poco, ¿sabes? Muchísimo. Porque al fin y al cabo, pues no es lo mismo ver a un tío ahí definido, que se le marca todo, que a un tío que es como, vale, sí, estás más grande, pero es que no se te ve calidad muscular, ¿sabes? Pero es como ya, pero cabrón, es parte del proceso, estate quieto, o sea, cállate. ¿Y tú crees que la gente que se está precipitando un poco? Algunas, sí, o sea, obviamente la gente que no es gilipollas, sabe lo que hay, ¿sabes? Y saben que vale, estaré más tapado, pero evidentemente, si antes pesabas 98 kilos y ahora pesas 110, pues cojones. Es que... El problema de esas fotos también es que no hay una referencia al lado, que sales tú solo. Claro. Porque si ponen a una persona de referencia, una persona, vamos a decir, promedio 75 kilos, entonces cuando la gente dice, hostia, está más tapado, pero coño, que ahora somos puertas, Sí, pero que hay una cosa, que la gente cuando me reconoce por la calle, todo Dios me dice, buah, la gente personal es mucho más grande, pero no un poco más grande, mucho más grande, de todo el mundo. Y eso es gracias a la hipertrofia del cuello. No sé. Cuéntame. Era para enlazarlo, de modo épico, era porque lo tiene apuntado. Ah, vale, pero por qué. No, porque ha habido mucho comentario de que te ha crecido mucho el cuello, ¿no? Sí, a ver, antes en verdad ya estaba más o menos robusto, ahora, pues a ver, supongo que estará... Que tu cuello, eh. Pero no sé, supongo que ahora estará más robusto aún. Yo lo medí, la última vez que lo medí, medía 48 centímetros, que era ya usando química. 48 centímetros es bastante. Quiero decir que, por ejemplo, Fernando Alonso creo que tiene 47. A ver, en su caso sé que... Fernando Alonso tiene 47. Sí, pero claro. Siendo mucho más pequeño que tú. Ya, ya, es impresionante la verdad. Mamadre que me caeo, eh. Entonces, claro, por eso lo tiene ahí todo. Pero claro, yo no lo entreno, él sí, esa es la cuestión. No, pero eso es las fuerzas G que tiene. Sí, pero no, y aparte, aparte él lo entrenan específicamente con movimientos, pero yo no, yo simplemente, pues no sé, existo ya. Sí, sí, pero se te ha notado mucho. Sí, pero supongo que es un poco también un tema genético, de que pues sencillamente antes ya era más o menos ancho, y ahora pues se ha puesto más ancho, obviamente. Con la química te crece todo. También lo he notado en la palma de las manos, que es como que, o sea, a ver, los dedos, ¿vale? No tienen músculos, lo que es esta parte, pero la mano, la palma, aquí sí que tiene músculos, ¿vale? El pulgar y esto de aquí. Y es como que ahora me la noto como más robusta. Más gruesa. ¿Sabes? Sí, sí, totalmente. A lo mejor tú no lo percibes y tal, más pequeña, aunque haya crecido, ¿sabes? Sí, eso sí. El brazo yo es que... Pero que es el grosor de esto y el grosor de aquí, ¿sabes? Eso te lo notas tú, claro. sí, claro. Tema de brazos, ¿cuánto te mide? Nadie de... Eh, hostia, pues mira, la última vez que me medí el brazo en un gimnasio, creo que me dio 46 y medio. Hostia. O algo así, no sé. Hostia, la cifra simbólica de 50, ¿eh? Tenéis ahí... Bueno, ya llegaré, supongo. No hay tampoco... Bueno, aquí tengo una herida, tío, que me la hice el otro día. Saca, saca el otro. Lo que se vea. ¿Se ve ahí? Sí, pero bueno, ya sabes que con lo blanco que soy, no es que ayude, pero bueno, maravilloso. Tema familia, esto sí es muy personal, sí que no lo comentes, pero ha opinado algo tu familia en el sentido de, oye, Alex, ¿qué es esto de que estás utilizando química? Nada. ¿Te dejan tranquilo en ese sentido? Sí. O sea, eres una persona adulta. O sí, o sea, mi madre, como está un poco, ya sabes, pues no se entera de nada, tampoco le he dicho nada, porque es como para que le decís nada. Entonces, nada, ella habla sola por ahí por casa y poco más, un poco triste, pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Entonces, bueno, no se entera de nada y ya. O sea, de hecho, mi madre se piensa que, no sé, que me dedico a ver tú a saber qué y que Alex, no sé, vuelve a, no sé, a la escuela o yo qué coño sé. O sea, es como que se piensa que tengo 15 años todavía, no sé, bueno, cosas raras, ¿no? Ya sabes. Y en cuanto a mi padre, mi padre, digamos que sí que lo sabe, pero mi padre, bueno, es como que se la suda, ¿no? O sea, bueno, no se la suda, pero en plan que tampoco me va a decir nada, ¿sabes? Es lo que dices tú, ya soy mayor, ¿sabes? Y no mayor en plan de que, uy, sí, ayer cumpliste 18, no, no, ya es como que tengo, estoy más cerca de los 30 que de los 20. De hecho, cumplo, cumplo 28 este mes, el 29. ¡Ostia! Claro. Entonces, por eso te digo que ya, pues hombre, es una edad, pues eso, no soy un viejo, pero coño, algo de madurez ahí por ahí, ¿sabes? Totalmente. Capacidad de decisión. Con tu hermana, por ejemplo, que la sacabas en los vídeos, ¿mantienes buena relación? Sí. ¿Te ha dicho algo al respecto? Tampoco. No, me anima a tope ahí con ellos, ¿sabes? En plan de que, pues a por... Tu hermana entrenaba, ¿no? Le gustaba un poquillo. Bueno, entrenaba, a ver, entrenaba y entrena, lo que pasa es que no tiene como ese enfoque que tengo yo, ¿sabes? Pero sí, la verdad es que se le va muy bien el gym a mi hermano. Es la grandota también. Joder, la verdad es que para... Tío, mide un 80, no sé qué le pasa en el cuerpo, ¿sabes? Ya, Y tú, claro, si sois grandes de familia. Sí, pero el tema está en que lo que te digo, a lo mejor en cuestión de cuánto tiempo, no sé si estuvo yendo conmigo al gimnasio dos o tres meses, o poco más, y acabó tirando 210 kilos en hip thrust, tú. Como si nada, Sí, sí, o sea, y la espalda ahí con los músculos marcados y tal, o sea, lo que te digo, porque no le doy por entrenar más, digamos, ahí a tope, pero que si no, genéticamente, es un monstruo, ¿sabes? Estética polaca, a tope. Bastante. Que, tema preparador, ¿estás contento con Mejías? Sí, tío. ¿Confías mucho en él? Sí. Por lo que te veo comentar en vídeos. Es que es muy profesional el tío. O sea, es un tío que te ha dado confianza de cara a los conocimientos teóricos que tiene, me imagino. Sí, bueno, a ver, teóricos y prácticos, ¿sabes? O sea, el tío, sin duda alguna, es un número uno, un fuera de serio, o sea, sin duda, que no es aquí por, yo que sé, en plan exagerar ni nada, pero de verdad, es que el tío es una máquina. Sí, pero ha sido preparador de competidores. Sí. Y ha tenido algún competidor de nivel. Sí, de hecho, o sea, a ver, a lo mejor no rollo que sea famoso, en plan John Pradels, pero sí que, pues ha hecho que haya gente que haya conseguido, pues, ganar competiciones, incluso creo que algún carnet pro, alguno de los que ha preparado, se ha llevado, ¿sabes? Hostia. Así que, no es tampoco aquí alguien que digas, no ha preparado a un amigo, no, 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 o sea, ha preparado a gente, ¿sabes? Claro, es que al final yo creo que hay mucha diferencia entre preparar a una persona normal y preparar a un competidor. Sí. Preparar a un competidor es una historia muy diferente. Requiere más, o sea, más trabajo y estar más atento, ¿sabes? A todo, al final que es un proceso, pues, más, digamos, elaborado, por así decirlo. Y tú, por ejemplo, te has parado a pensar, rollo, oye, empiezo como culturista, me va bien, ¿a ti te gustaría seguir con él? Sí, o te planteas, ¿has pensado alguna vez, por ejemplo, porque hay gente con más renombre dentro de la competición, que si John Spin, que si Raúl Carrasco, ¿alguna vez has pensado un poco más allá de eso? A ver, obviamente se me ha pasado por la mente, pero he dicho, ¿y para qué? Si es que no tiene sentido, o sea, no tiene sentido cambiar algo que ya funciona bien, básicamente. Mientras funcione, claro, fidelidad máxima. Sí, por supuesto, o sea, es que no tiene sentido porque al fin y al cabo, todo lo que es el nivel físico y ese tipo de cosas depende más, pues, de mi cuerpo en sí, ¿sabes? De mi fisiología, ¿sabes? Si tú eres un patata frita, te puedes ir con quien quieras, pero que vas a seguir quedando último o quinto. eso sería como el coche y el piloto, ¿no? Eso es. En plan de que si el coche no funciona, el piloto tampoco va a hacer mágico. Claro, que luego tú puedes tener al mejor ya, pero es que tus capacidades son las que son. Si no son las necesarias, pues mala suerte, a ver. Entonces, digamos que eso, pues, lo que te digo, es cosa de tu físico y en cuanto las puestas a punto, pues a ver, si el tío ya ha preparado a competidores y tal, así que obviamente pues vas a ver hacer que salga seco y con una buena condición, pero sin duda, ¿sabes? Así que... El año que viene. Sí. Estaremos ahí expectantes. Va a ser misa eso, ¿eh? Bueno. Eso va a ser enunciado de misa 100%. Venga, pasamos a Duzi. Sí, Duzi. Duzi. Sí, es que esta letra... ¿Qué significa eso? Grande. Ah. En polaco, sí. Buen ahí. Buen nombre. Buen nombre. ¿Qué es? Cuéntanos. Pues a ver, básicamente Duzi es un servicio de asesorías con ayudas erogénicas, aunque bueno, también tenemos un apartado para naturales y pues yo a ese proyecto, ¿vale? No estoy solo en él, sino que precisamente lo hago con Carlos Mejías, que bueno, es mi preparador, que de hecho, para quien no lo sepa Carlos también, pues que tú a lo mejor lo sabes, es socio de Villano Fitness en la Academia Tren. Sí, Y pues bueno, aquí un poco pues como el maestro y mentor, ¿no? De nuestro hombre villano, que de hecho lo ha dicho él mismo, ¿sabes? En los vídeos. Pero en este caso Villano no está implicado en este proyecto. No, no, ¿qué va? Pero ya a su vez no es un poco como competencia él. No, pero te explico un poco, y esto hay gente que me lo ha preguntado, que si no es competencia de la Academia Tren o algo así. parece. Pero no, a ver, primero porque, coño, uno de los fundadores está en el proyecto, ¿sabes? Entonces no tendría mucho sentido eso. Claro, pero en ese caso perjudicaría al otro. Claro, pero no se ha metido en el... Claro, pero el tema está en que no es competencia sencillamente porque es un servicio totalmente diferente, quiero decir, la Academia Tren no son asesorías. La Academia Tren sencillamente es un sitio, bueno, una academia, en la cual tú básicamente puedes aprender cosas, ¿no? Porque ellos ahí analizan pues diferentes sustancias y tal, y hay estudios y cosas, y es como que tú pues puedes de esa forma pues investigar y aprender cosas sobre el uso de química. Pero digamos que en la Academia Tren no tienes una asesoría como tal, que es básicamente pues un seguimiento, pues de la rutina, dieta... Personalizado. Claro, eso es. Lo otro es más como divulgación, rollo en plan de estos vídeos no los podemos subir a YouTube, o bueno, si los podemos, pero me interesa hacerlos de pago. Sí, básicamente. Como si fuera el Patreon, ¿no? Sí, eso es. Entonces, claro, y aparte pues todo el tema de estudios científicos y análisis que hacen ellos de sustancias para ver si son pues legítimas o no y pues son lo que te dice que es en el etiquetado. eso también, sí, tengo entendido que sí, porque yo no estoy dentro de la Academia Tren, ¿sabes? Pero más que nada porque tampoco es que me haga falta, ya estoy con Carlos, ¿sabes? Entonces el tema está en que no es el mismo servicio si te das cuenta, por eso eso que dice la gente de no es que es competencia o la gente se lo pregunta, pues no, no lo es, porque lo que te digo no tiene nada que ver en verdad una cosa con la otra, así que... Lo lleváis entre Carlos y tú, pero tú preparas las planificaciones de equírica. a ver, no, 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 me ha vuelto a hacer la misma de verse súper capacitado a los tres meses de usar y está ahí preparando. No, no, no. Eso, esa parte la lleva lo que es Carlos y tú eres quizás un poco más como la cara visible de cara que eres más popular en redes. Sí, a ver, te comento un poco cómo funciona el tema, bueno, que de hecho esto así pues lo sabe la gente un poco que se quiera apuntar, ¿no? Pues mira, básicamente Carlos en verdad supervisa un poco todo, ¿vale? O sea, todo lo que es tema dietas, entrenamientos, química también, él supervisa un poco todo, pero sí que es verdad que la parte de la farmacología la hace especialmente solo él, ¿sabes lo que te digo? Porque al fin y al cabo, pues bueno, él es el especialista en ese campo y pues tiene pues muchísimos, muchísimos más conocimientos que yo sobre química, evidentemente, y de hecho bueno, tiene más conocimientos que prácticamente cualquiera, que cualquier humano sobre química. Entonces pues él se encarga de hacer ese seguimiento, ¿sabes? Y de interpretar las analíticas, porque lo difícil de la química, ¿vale? No es el decirte qué tomar, porque cualquier idiota, ¿vale? Te dice, ¿quién te detesto? Al gym, a entrenar, venga chaval, ponte fuerte, y te pones fuerte. Pero el tema está en que tú cuando haces una analítica, pues hay que saber cómo, pues digamos, interpretar eso, ¿vale? Qué valores hay que mirar, ¿vale? Y si está mal o lo que sea, pues saber cómo actuar en consecuencia a eso, ¿sabes? Entonces digamos que esa es su función, y todo ese tema pues lo hace él, ¿sabes? Y coño, es como, vale, es el mejor haciendo eso, ¿sabes? A nivel España, y posiblemente, bueno, de Europa no lo sé porque no conozco a más gente, pero a nivel España es el número uno haciendo eso, entonces, pues coño, ¿qué más quieres? ¿sabes? Obviamente no soy yo, ¿sabes? Pero ya me lo han comentado alguna vez. Yo tenía la duda, ¿eh? Ya, pero te digo una cosa, yo te veía capaz, ¿eh? A mí me lo han comentado alguna vez, sobre todo en TikTok, que me conoce menos la gente, que me dicen, bueno, pero si tú llevas tres meses usando química, ¿a quién vas a asesorar tú? Y es como, pero a ver, imbécil, ¿no has escuchado que acabo de decir que esto lo hago con Carlos Mejías? Sí. O sea, ¿no escuchas? No, que incluso puede ser el CEO y delegar, que no es el caso, pero en otros casos digo, puede ser el CEO y delegar, es decir, contratar ahí a profesionales. ¿Precio? ¿Se puede saber el precio? Sí. ¿Del asesoramiento? Sí, pues mira, básicamente tenemos las dos modalidades que te he comentado, que es una con ayudas aerogénicas, y la otra sin ayudas aerogénicas. La que es con ayudas aerogénicas, serían 250 euros cada tres meses, ¿vale? porque trabajamos de forma trimestral, y la que es para Natis, pues serían 200 euros cada tres meses. Vale, o sea, solo pueden pillar el pack de entrenamiento, dieta y ayuda o sin ayuda. Incluso son packs, en plan, entrenamiento y dieta fijo en los dos packs. Sí, incluye todo, eso es. ¿Y qué tal la...? Pues bien, la verdad es que la gente está bastante interesada en el tema. Ha habido una buena recepción, o sea, se apunta bastante gente, habéis cogido bastante... No, sí, sí, o sea, ¿cómo te lo digo? El tema es que requiere mucho trabajo, porque piensa que tienes que ponerte a contactarte con todo el mundo, ¿sabes? Pues bueno, presentarles un poco y explicarles un poco cómo funciona todo, ¿sabes? O sea, lo que estoy haciendo un poco aquí, pues imagínate eso, pero individualizado con cada persona, que tú la llamas, tal, con una videollamada, ¿sabes? es que de hecho en la página, cuando la gente pues rellena el formulario que hay en la página, pues es precisamente para eso, para que nosotros pues le estudiamos por WhatsApp y le digamos, oye, tal, pilla cita para el día que te venga bien y charlamos un poco y te contamos cómo trabajamos, nos cuentas un poco tu caso, ¿sabes? En plan de, bueno, a ver qué coño he estado haciendo últimamente en el gym, cuál es tu objetivo, cómo has ido con el tema de la química, si es usado, si no, si estás usando ya, si estás al borde de la muerte, yo que sé, cosas de esas, ¿vale? Pues todo eso, pues es para conocernos básicamente, y ahí pues básicamente se explica todo. ¿Repartís ganancias a partes iguales? No exactamente, pero bueno, eso ya sí que son cosas más internas, prefiero no comentarlo tanto, porque digamos que también implica a Carlos, entonces, no sé, él como no suele comentar cosas de dinero, pues lo prefiero dejar ahí, ¿sabes? Entiendo que él cobra más. ¿El qué? No, no digas nada. Digo, al final como lleva la parte más específica, digo, a lo mejor él se reparte hacia su lado, pero bueno, no pasa nada. Y aquí pregunto con el cuchillo y tú, lo que te apetezca. A nivel moral, ningún problema me imagino para ti. No, de hecho, ¿te has planteado alguna vez, joder, esto está bien, no está bien, puede que haya mucha gente que se anime por culpa de dar esta posibilidad, o tú crees que la gente que va a ir a parar ahí es gente que ya lo iba a hacer sí o sí, y lo va a hacer de la mejor manera responsable, dentro de la responsabilidad que se puede dar. Lo segundo, sí, porque a nivel moral, yo no tengo ninguna duda en que esto no es algo malo, es al contrario, algo positivo, ¿sabes? lo que pasa es que aquí depende de cómo hagas el servicio. Te cuento, si te viene un chaval de 17 años que quiere usar química porque quiere ser como su ídolo Jeff Seid, y tú le aceptas y le empiezas a asesorar con química, pues ahí sí que pueden ser moralmente correctos. Bueno, puede no, es un poco moralmente incorrecto, porque es como vale, es una persona que no está capacitada ni física ni mentalmente, ni seguramente económicamente para hacer nada, ¿sabes? Entonces, mal ahí, pero nosotros obviamente si vemos un perfil que no encaja, como el otro día que hablé con un chaval de 18 años que quería usar química, le dije, no, tal cual. Sí, declináis ahí las... Sí, de hecho yo, Carlos no habla con la gente que está interesada en entrar, hablo yo, solo yo. Hostia. Eso es, la gente habla conmigo por la videollamada. Hostia puta. Entonces el tema está en que, pues me comentó su caso y le dije, vale, pero no, química no, ni de coña. Es como, no, tienes 18 años, no, olvídate, 18 años y pesas 70 kilos, no. ¿Cuáles son los filtros que utilizas en ese caso? Pues básicamente, primero, que la persona, pues sobre todo tenga una edad relativamente aceptable, ¿vale? O sea, si eres un niño, no, y sí, con 18 años eres un niño, se ponga como se ponga la gente, me la suda. Siempre se dice lo de los 21, ¿no? Que recomiendan a partir de los 21. Sí, pero habría que ver también. Lógicamente, a lo mejor hay alguien de 23 que quizás no esté preparado y a lo mejor hay gente de 23, por ejemplo, que sí lo está. Pero obviamente yo ahí, pues también puedo ver, porque no es lo mismo alguien de 23 que está perdido la vida o alguien de 23 que pues ya tiene su trabajo, que de hecho hay gente así, ¿no? Que ya está adentro, que vivo solo, tengo mi trabajo, pues me va bien por mi curro, porque soy no sé qué. Lo he estado pensando un tiempo, de hecho hay gente incluso que está ya en la Academia Tren y que incluso ha dicho, hostia, pues también me meto en esto, ¿sabes? Por ejemplo, entonces es como, vale, me he informado, he visto vídeos de villano, estoy en la Academia Tren y me he informado de esto y de lo otro y aún así pues quiero dar el paso. Entonces es como que aunque seas más o menos joven, se puede, pues puede valer, ¿sabes? Pero una cosa es ser joven y otra cosa es ser un niño. Entonces, claro, por ejemplo, gente con poca estabilidad económica, te lo quitas de en medio, pero te lo quitas directamente porque no va a entrar, pues no tiene dinero, no te va a pagar 250 euros, no los tiene. Claro, pero ni por ti ni por él, porque también empezar un ciclo, dejarlo a medias, porque no tienes dinero para seguir, al final es como, no tiene sentido. Yo creo que el tema de la química, tienes que tener cierta estabilidad en la vida. Sí, o eso, ahorro o lo que sea. Porque ya que te metes, porque yo he conocido casos de gente que tiene dinero para lo que es la sustancia que le da los beneficios, pero no tiene dinero para las sustancias que le contrarrestan los perjuicios, ¿no? Ya. El tema de post-ciclo y todo eso. Sí, y protectores y tal. Porque no tiene dinero, y es como, hostia, tío, si no tenías dinero para el post-ciclo, no haber empezado. Pero eso no tiene mucho sentido, la verdad. O sea, para eso, pues efectivamente no te metas. Pero de todos modos, o sea, la cosa tampoco es tan, tan, tan terriblemente cara como la gente piensa. Lo que pasa es que aún así, pues, hombre, ese dinero hay que tenerlo, esa es la cuestión. Si vives al día, o, no sé, a fin de mes, pues ahorras, yo qué sé, 50 euros, pues vas mal, macho. No es tu sitio. No es tu sitio, ¿no? No, tampoco tienes que tener libres 5.000 euros al mes, tampoco es eso, pero que algo tienes que tener libre, o al menos ahorrado, ¿sabes? Entonces esa es la cuestión, que la pasta, al fin y al cabo, el que no la tiene, pues directamente no se va a meter. De hecho, lo de los 3 meses, también es un poco por eso, porque así automáticamente sabes, si la persona va a tener dinero o no. Lo de los 3 meses, a mí me parece buena idea siempre, sea el asesoramiento que sea, porque lo obligas un poco al entrenador, a tener tiempo material, para darte un cambio. Sí, porque si no un mes, la gente también se precipita, y es como, que es un mes, que es un testeo. Exacto, entonces eso no renta. Gracias a este emprendimiento, ¿ves más cercana a esa casa que querías comprar? Que siempre te gustó como una casa de estas grandes, a las afueras. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que con el tema de las casas, digamos que mi enfoque ha cambiado un poco. Cuéntame, que a mí lo de las casas me gusta. Vale, pero ha cambiado de una forma curiosa, cuanto menos. Yo es que, lo he estado pensando, y digo, vale, yo efectivamente puedo pillarme una casa así, que está en las afueras, tal, no sé qué, todo muy bonito, vale, muy bien, pero el tema está en que, bueno, y luego qué, pues tienes tu hipoteca y la pagas, no sé qué, vale, pero el tema está en que, y si algo pasa mal, sale mal o lo que sea, ¿qué sucede? ¿Sabes? En plan, ¿sabes? Hay que tener eso en cuenta. Entonces, yo he dicho, vale, en vez de hacer ese tipo de cosas, ¿vale? Que al fin y al cabo es, pues, de alguna forma, endeudarte más, ¿vale? Que sí, a ver, te endeudas, pero es tu casa, pero bueno, pero te endeudas, ¿no? El tema es, ¿por qué no pillo una casa, o sea, un piso, lo alquilo, y simplemente con el dinero, de ese alquiler, ¿vale? Me voy yo a alquilar a otro sitio. Evidentemente, no te da para cubrir un alquiler completo a día de hoy, ¿sabes? O sea, dices invertir en comprar una casa y alquilarla. O sea, mi idea ahora mismo es, digamos, tener cosas que en vez de en dinero, en vez de que me lo quiten. De hecho, por ejemplo, por eso a lo mejor tengo pensado vender el Challenger, ¿sabes? Mi coche, el grande otro. volvemos otra vez aquí a los cambios de coches. Sí, bueno, cambios, no, lo que pasa es que, a ver, tú piensas, por cierto, mi coche, el pequeñito, ese ha muerto ya, en plan, sí, sí, porque has ganado peso. No, pero pasé un balén un poco rápido y se apagó de repente. 14 kilos más. Pero sí, ha petado el otro y ahora mismo solo tengo el Challenger, pero es más que nada porque tú piensas que, es lo que te acabo de decir, quiero cosas que no me quiten dinero sino que me lo den. Entonces, claro, y luego encima tampoco es que use tanto el coche, no sé, y una vez que tú tienes un coche pues te acabas acostumbrando a él y ya no te parece tan impresionante por así decirlo, ¿sabes? O sea, entonces eso pasa siempre. O sea, los humanos somos así, ¿vale? Y pues no sé, básicamente eso y encima me saldría a ganar, ¿sabes? Porque como todo ha subido, pues mi coche vale más que antes, curiosamente, así que ni tan mal. ¿Y tienes otro coche en mente? No, no, no me la suda. O sea, yo sí tengo... Transporte público. No, coño, a ver, tengo otro coche en mente pero me refiero a ese. Sí, pero sería... Sí, no sé, a lo mejor un, no sé, Renault, Megane, más o menos moderno, no sé, 10.000 pavos o 12.000, haces esa. Es lo que pasará, que después, que con estos movimientos la gente empezará a ser arruinado. Pero... Aunque lo hagas para precisamente poder invertir en inmuebles. Claro, pero el tema está en que... Pero eso no tiene mucho sentido porque, o sea, no sé por qué alguien puede pensar que te has arruinado si... Porque la gente solo contempla que vayas así en todos los sentidos. En plan, de si tienes este coche, el siguiente coche tiene que ser mejor y si no es que te has arruinado, ¿sabes? Ya, pero sí, pero no, porque técnicamente si lo piensas, si yo vendo mi coche, ¿vale? Que más o menos cuesta unos 40.000 pavos ahí de segunda mano. O sea, a día de hoy lo venderías a 40k. Más o menos. Bueno, a lo mejor si se negocia o lo que sea tal. ¿Cuánto te costa a ti? Menos. No voy a decir cuándo, pero menos. El chanchullero de los coches. Sí, el caso está en que, coño, pero ahora todo ha subido, no es culpa mía. Quiero decir, es que los coches, pero todos, no solo el mismo. Sí, no tiene por qué. Lo que pasa es que sí que es verdad que en España hay pocos. Es un coche más o menos raro, como viene de Estados Unidos, ¿sabes? Entonces hay pocos y tal, y claro, es que cualquier coche ha subido, pero cualquiera. Pero de los coches siempre se dijo que se depreciaba un montón. Sí, cuando es nuevo, pero el mío no es nuevo. Yo el mío lo compré con 22.000 kilómetros y ahora tiene 30 y algo mil, no, 30.000 creo. Claro que lo muevo poco, ¿eh? Claro que lo muevo poco, pero porque trabajo en mi casa, cabrón, sí te lo he dicho, sí por eso, por eso he dicho, ahora sí, antes usaba el otro coche más pequeño, pero ya, eso que lo tengo a dos calles, te juro por Dios que mi gimnasio es como si me bajo aquí, me voy, mira la calle todo recto para abajo, que hay un centro comercial aquí o algo así, pues como si me voy hasta ahí, pues iba en coche. A mí que me encanta andar, tío. Joder, estás loco. Es que odio coger el coche si lo puedo evitar, tío. Ya, pero bueno, el tema está en eso, tío, en que al fin y al cabo, tener el coche está guay, mola, me gustan mucho los coches, pero pienso que ahora mismo, actualmente, me conviene más, quizás tener más dinero, porque entonces, y yo digo, vale, tú que quieres tener, coches o dinero, entonces. Todo se puede, me parece hacer. Claro, entonces, además ya teño coches, quiero decir que. Sí, que ya se te ha quitado el caprichito. Sí, o sea, mira, mi primer coche fue un BMW, luego me compré el Nissan 350Z, después me compré un Corvette, el C5, el rojo, o sea, coño, son buenas pollas, vale, o sea, vale, no son Lambos, no son Lambos, ni Ferraris, ni cosas así, pero, joder, que para un chaval está bien, o sea, yo he disfrutado de coches, y de diferentes coches y tal, así que no me quejo, y ahora tengo este que, bueno, se puede decir que es mi mejor coche, vale, pero no ha sido lo que te digo, sigue siendo pasta, que está pues metida ahí, y que bueno, sí, es como si conduces tu dinero, totalmente, pero no, pero es como, prefiero venderlo, vale, o a lo mejor no lo hago, pero prefiero venderlo, y a lo mejor en vez de tener un piso alquilado, vale, porque aparte de mis ahorros, pues tendría más dinero aún, porque he vendido el coche, pues en vez de tener un piso alquilado, coño, a lo mejor ya tengo dos pisos alquilados, vaya, has visto, ¿cuántos tengo ahora? Cero, pues hablamos de que pasaría a tener un coche normal, y dos pisos alquilados, en vez de tener cero y el coche, buena idea, ¿ves? no está mal, no está mal, por eso, buena idea, venga, chicos, pasamos a un bloque un poco salseante, podríamos decir, adelante, la polémica con Pedro, cuéntanos, ¿cómo fue? él hizo un vídeo, sí, lo hemos tocado antes un poco, pero vamos a andar un poquito más, él hizo un vídeo hablando un poco, no te mencionó, pero como que todo indicaba que eras tú, sí, y eras tú, luego lo reconoció, yo voy a grabar con él dentro de poco, es un tío, ¿habéis hablado por privado? sí, es un tío majete, ¿verdad? él hizo ese vídeo, y venía a comentar que era un poco, le parecía un poco estupidez, el ponerse gordo, en un volumen, porque al final, pues bueno, ganas grasa, y es una tontería, ¿no? y que te sentías señalado, como que te habías puesto gordo, sí, y tú le contestaste, sí, eso es, sí, pero cuéntanos un poco, coño, nada, pues le contesté, pues hombre, que básicamente, el problema de Pedro, vale, es que en su vídeo, es como que creo que vio en mi vídeo, como a cachos, o yo que coño sé, a ti te lo hacen mucho eso, pero es como que, yo te he visto quejarte alguna vez de eso, de que no te terminan de ver, ya, de que sacan conclusiones con la miniatura, y es como tío, pero tú has escuchado lo que he dicho, de, y además eso te da rabia, porque luego cuando contestas, no te has enterado de una puta, ya tío, es que es raro, ¿sabes? Pero sí, efectivamente, pues digamos que dijo muchas cosas, que directamente no eran ciertas, ¿sabes? O sea, no sé, fue un vídeo totalmente raro, sí que es verdad que algunas cosas, pues sí que digamos iba bien encaminado, pero otras, rollo de como que yo comía, no sé cuántas miles de calorías al día, y es como, a ver, estoy comiendo bien, para el tema del volumen, pero que no como 7000 calorías, ¿sabes? Y él lo había enfocado, como si yo es que me estoy comiendo aquí, si fueras una morsa en el salón tirado, comiendo así, y es como, a ver, no cabrón, no es para tanto, y que sí, que me he tapado algo, pero no me he tapado tampoco tanto, que no soy un luchador de sumo, coño, o sea, a ver, vamos a calmarnos, ¿sabes? Pero bueno, aún así, no sé, hizo el vídeo, yo lo contesté, y luego él me habló por privado y tal, que no hay problema, de que es todo bien, incluso me dijo de ir a entrenar con él, o lo que sea, que bueno, a lo mejor algún día voy, pero es que vive lejos también, te digo, creo que es de Marbella o Sevilla, o bueno, está en Marbella, sí, por ahí, Bueno, entonces el tema está en eso, en que al final, pues bueno, si algún día quedamos, pues guay, ¿no? Pero bueno, que todo bien, ¿sabes? No... Su vídeo fue rollo, en plan de pues... Sí, y luego, pero luego subió otro, ¿sabes? Ajá. En plan, diciendo que no había problema, bueno, aquí cada uno puede, pues contestar. se me refería a que su vídeo fue rollo, mea culpa, en plan, entonando en mea culpa. Ahora que me has recordado, tema dieta, te siguen dando un poco la tura, porque tú sigues siendo team sandwich. Sí. Eso no te lo va a quitar nadie. No. Te llega el preparador y te dice, Alex, un mes antes de la competición, no podemos cuadrar macros, seis meses antes de la competición, ¿cuánto aceptarías? Quitar de tu vida los sandwiches. No, coño, pues lo que es necesario, pero a ver, yo es que, a ver, como esté al día, en cosas de, digamos, incidencia, nutrición, y movidas de esas, relacionadas con el entrenamiento, pues sé que seis meses antes de la competición, no me va a quitar el pan de molde, ¿sabes? Yo soy consciente de que a lo mejor, un mes antes, sí, incluso dos meses antes, pero antes de eso, ¿no? Porque digamos que antes de eso, sigue siendo definir sin más, normal. Y la definición que vamos a plantear, a partir de enero del 2024, va a ser una definición, digamos, larga, ¿sabes? De cinco o seis meses, o bueno, los meses que hagan falta, para llegar a esa condición de competición, ¿sabes? Que la primera vez, al fin y al cabo, si nunca has llegado a esa condición, siempre se perda más, porque claro, no parto de un 10% de grasa, como tendrá, pues, ese mítico influencer fitness, en la actualidad, ¿sabes? Sino que yo tengo más, ¿sabes? O sea, tenéis calculado, llegar hasta enero, un volumen, más o menos, sí. Y a partir de enero, ya empezáis una definición, no sé si será el 1 de enero, el inicio, pero más o menos por enero, sí. O sea, prácticamente el 2024, el 2024, va a ser definir hasta la competición. Eso es, sí, no tal cual, tal cual, ya va a ser todo de bajada. Interesante, interesante. Sí, entonces, bueno, pues básicamente esa es un poco la idea, salvo que la competición, porque yo tenía pensado salir en la Copa de Valencia, lo que pasa es que no sé si la Copa de Valencia es pro-qualifier, ahora que lo pienso, ¿sabes? Entonces, esa es la cuestión, pero yo intentaré ir a un campeonato que sí lo sea, pero claro, aunque yo quede ese último, lo que te digo, sigue siendo un campeonato tocho, ¿sabes? Claro, no de por ahí, así que no me va a afectar al ego, no pasa nada. Que sí, que ya sé que la gente lo aprovechará para tirarme mierdas y tal, pero, eh, me coméis la polla, tranquilos, solo la gente que me dice gilipolleces, esa gente, me coméis la polla, ya está. Pero te veo más tranquilo, tío, con el tema de opiniones de la gente, el hate. Hombre, es que ya, después de tantos... Es como que ya tenemos coraza, ¿no? Sí, ya dices tú, ya que ya esto es la costra, ya no puedes hacer más herida. Sí, eres lobo viejo ya, ¿y qué te van a decir? ¿Qué me vais a decir? Además que la gente no te pasa que es como recurrente, en plan que siempre dice lo mismo, que es como, si me insultas, cámbiame el insulto, porque ya es que... Sí, pero es que ya es que en mi caso llegó un punto incluso en el cual se inventaban cosas de mí, entonces es como... Pues ya, a ver... La gente tiene mucha creatividad. No hay más etapas ya de insultos que puedan pasar, porque es como habéis insultado de lo que... Con cosas que eran reales, con cosas que no eran reales, no sé, ya... Totalmente. Es como ya, ¿qué queda? ¿Sabes? Entonces, con la dieta a día de hoy, sigues sin comer arroz, te niegas a comer arroz. No sé. ¿Qué te pasa con el arroz? Nada, pero es que es tedioso de hacer, no sabe bien, es innecesario. Pero si no tarda nada, cabrón. Es que me haces mucha gracia. Cabrón, y cuándo... A mí la película del arroz y el sándwich, a mí me hace mucha gracia. Bro, cabrón, que el arroz lo pones a fuego lento y te pones a editar un vídeo... y se va haciendo tranquilamente. Nada, olvídate de eso. Bro, en la... Sándwich, a la sándwichera y para... Sí, a la tostadora y a tomar por culo, ¿sabes? Se me hace mucha gracia, Sí, pero la cuestión está en que no es necesario, o sea, no es que el arroz, comida limpia y el sándwich es comida sucia. Que no, coño, que no. Si es que a tu cuerpo le va suerte a la polla. Que sí, que luego, a nivel de edulcorantes, conservantes, aromatizantes, y mierdas así, el pan de mole tendrá más que el arroz, por supuesto, pero el tema está en que eso no afecta en una mierda, para lo que es ganar masa muscular, o definir, o cosas así, ¿sabes? O sea, es algo, digamos, indiferente, y tampoco es que, pues me vaya a morir por eso, ¿sabes? Porque la mayoría, literalmente, son inocuos para el cuerpo humano, entonces, da un poco igual, ¿sabes? Por lo tanto, no es un drama. Entonces, ¿cómo estás comiendo a día hoy? Más o menos flexible, pero estás haciendo... o sea, lo que es... Por ejemplo, la proteína, estás buscando buenas fuentes proteicas, mucha proteína. La mayor parte de la proteína, siempre la consumo de pechuga y pollo, tal cual, me la dejo ahí en la sartén, que no uso ni aceite ni nada, la suelto ahí y a tomar por culo, sí, y se me queda ahí bien, bien, como blanca, seca, y, ¿sabes? Le he hecho salsa barbacoa, salsa barbacoa, bueno, porque le he hecho salsa. Salsa barbacoa cero, aunque también te digo que esto ya está la polla de ella, pero bueno, mejor eso que nada, porque sin ella sí que es incomible eso, pero pues, no es como comer periódico, no me jodas tú, pero bueno, le he hecho salsa barbacoa, por la mañana sí como suelo hacer sándwiches y cosas así, y ya, con un típico embutido de jamón cocido, pavo o lo que sea, normal, porque en verdad parece que no, pero bien bien de proteínas y tal, y que sí, que volvemos a lo mismo, conservantes, que sí vale, que lo que queráis, está toda la turra con él, sí, pero el tema está en que eso, pero la proteína que tiene está ahí, y punto, eso es indiscutible, proteína, proteína, claro, y después para cenar, pues a lo mejor, como me suelen quedar hidratos, para la cena curiosamente, ¿sándwich? No, cereales, hostia, ya, es raro, ¿con leche? Sí, de avena, ¿leche de avena? Sí, está bien, por algún motivo en especial, la de vaca no siempre me sienta bien, la verdad, no sé, yo la quité también, yo leche de almendras también, por lo mismo, tío, sí, coño, qué casualidad, yo es que antes bebía la de soja, pero probé la de almendras, y dije, ah, bueno, no está tan mal, sí, sí, pero te digo una cosa, que los cereales, suelen ser mezcla, o sea, son a lo mejor copos de maíz, sin azúcar, vale, pero también meto chocapic, o sea, me suena la polla, o puedo meter estrellitas, es que da igual, y dirá la gente, no, pero tienen azúcar, pico de insulina, que sí, que pico de insulina, que luego baja, y ya está, y aquí no pasa nada, o sea, pero tal, es que te anda un atún, o sea, que es algo que, sí, pero es que claro, o sea, a ver, coño, una cosa es que tú me digas, que te alimentas solo de pizza y chocolate, y otra cosa es que, coño, yo que sé, de todo lo que como, pues sí, habrá una cosa que tenga un poco de azúcar, habrá otra cosa que tenga... Por ejemplo, en porcentajes, ¿qué dirías? Que un 20% de lo que comes, es comida más así. Más mala, digamos. Sí. 20, 30, sí, vale, te lo puedo comprar, el resto es comida normal, ¿sabes? Está bien, razonable. Claro, coño, no sé, pero lo de siempre, aquí si no comes mega fitness, pues no eres fitness, y no sé qué historia, es la verdad. Tema de redes sociales, ¿tuviste un repunte de la hostia, con el tema de dar el paso? ¿Se ha calmado un poco esa ola? Un poquito sí, la verdad. Sí, pero al fin y al cabo es normal, quiero decir... mirar lo que está haciendo Alex, tus vídeos, tus firmas necesitas. sobre todo el primer mes, primer mes, segundo mes, bastante, la verdad. Lo que pasa es que, claro, al fin y al cabo, por mucho que uses química, los cambios siguen siendo lentos, entonces se tarda, ¿sabes? Claro. Así que, bueno, pues en mi caso, nada. Pero no ibas a crear una sección de no sé cuánto tiempo usando química, ¿y la sigues con ella? Sí, pero, lo que te digo, tiempo. Sí, pero no era una mensual, no era un capítulo al mes. Sí, la última vez subí el de tres meses, pues ahora tendré que subir el de cuatro meses, cuando llegue, que será este mes. Pero eso lo vas a seguir, esa serie, sí, sí, hombre, claro. Ajá. Y en Instagram también subo post y tal, pero bueno. Sí, en Instagram sí que te he visto un buen crecimiento. Muy bien, yo creo que he terminado ya contigo. Si no hay algún temita que te apetezca más hablar, yo... ¿Estás feliz? ¿Te he preguntado? coño. ¿Estás feliz? Pues sí, igual que la última vez que estuve allí. ¿En el trano sentimental se puede preguntar o no? Bien, sí. ¿Estás con alguien? Sí, de una novia. Sí que es verdad que... Mira, eso te iba a decir, esta no la estás mostrando en redes. No, bueno... Has aprendido un poco ya... Bueno, sí que alguna vez he subido alguna historia y tal. ¿Sí? Sí, pero es que eso es que pasa, que aún así la gente es una mierda, tío, porque aún así de alguna forma, no sé, algún conocido, algún conocido... La acaba encontrando. La acaba encontrando cosas, sí, tío, y le escriben mensajes falsos, pero rollo de que a lo mejor un perfil falso de una tía... Pero mal metiendo. Mazo, pero rollo de que, por ejemplo, imagínate que hay algún perturbado mental de mierda de por ahí, que se hace un perfil falso de una tía, ¿sabes? Y le escribe, oye, tu novio me está engañando conmigo, y es como, tío, no, no salgo de mi puta casa. Cállate. ¿En serio? Sí, la gente es así de mierdas. Hostia, pero qué maldad, ¿no? Exacto, por eso lo digo. O sea, está bien que me avises de esto, Sí, sí, y por eso lo digo. Porque a mí no me ha pasado nunca nada de eso. mejor. Entonces, claro, y cosas de que, buah, tu novio te está utilizando, no sé qué, y es como, tío, no estoy haciendo nada, estoy a mí, mis cosas y ya. Hay que ser muy infeliz para mal meter en una relación. Pues eso me ha pasado con todas, con cualquier tía que salga, con la que salga, y si la enseño por redes sociales, acaba pasando eso. Si la menciono rollo su Instagram, olvídate. Eso ya es que, tarde o temprano, va a ser el resultado de que me deja, seguro. Entonces, por ello vas a hacer esta relación más hermética, vas a mostrarla menos. Totalmente, o sea, a lo mejor ya la puedo sacar de que, bueno, sí, estoy aquí con mi novia, yo qué sé. Sí, pero si mencionarla. Alguna fotillo, claro, no, pero ni de coña, no la menciono ni de coña, no, no. Píxelar a la cara, que queda un poco, queda un poco chido, pero en plan privacidad, pum. Eso sería mucho, ¿sabes? Pero es lo que te digo, no mola eso, ¿sabes? Así que es lo que dije antes, toda la gente que sea así, me coméis la puta polla, sois unos putos mierdas, ¿ya está? No, pero eso es exagerado, tío. Exacto, es que es exagerado, o sea. Es como que, no sé, me sorprende, mira que he visto cosas chungas. Claro, mira que yo, entiendo que yo le pueda caer mal a alguien, ¿sabes? Pero tío, de verdad le caigo tan mal a alguien, como para que vaya tan así detrás mía, tan así, No solo te jode a ti, que le jode también a ella. Claro, que ella también va a sufrir, y ella no tiene nada. Te voy a decir una cosa, tú sabes que antes, hace un año o así, estuve saliendo con una chica que era colombiana, ¿no? Vale, pues imagínate que incluso, aunque ya no esté con esa chica, aún así, le siguen diciendo tonterías a esa tía, ¿sabes? Sobre mí, ¿sabes? Mentiras, mentiras. Sí, sí, mentiras. O sea, por ejemplo, cosas de que, él ha hablado mal de ti, no sé qué, tal, y es como, no he dicho nada, eso es mentira, no he dicho nada, pero así se lo inventan y se lo escriben, ¿sabes? Incluso, incluso esa chica una vez me llamó, diciendo, tío, se me siguen diciendo gilipolletes, y es como ya, lo siento, yo qué sé, ¿sabes? Entonces, claro, para que veas cómo es la gente, para que veas cómo es la puta gente. Es una maldad muy chunga, lo es, tío, lo es. las redes sociales, exacto, y lo típico de conversaciones que son falsas, de WhatsApp, ¿sabes? O lo que sea, o de Instagram, que se montan conversaciones ficticias, también hacen eso, tío, porque no sé cómo la encuentran. Con ella tienes una buena comunicación, del rollo, cariño, que pasa esto y... Sí, sí, obviamente, no genera un problema como tal. No, con esto al menos no. Es que, claro, depende cómo sea la persona con la que salgas, porque hay gente a la que es muy sensible para esto, y hay gente, como por ejemplo mi novia de ahora, que le suela toda la polla eso, ¿sabes? Claro. Es como, lárgate, ha matado, me estás diciendo gilipolleces, ¿sabes? Claro, eso es importantísimo. Claro. Entonces, ya, entonces esto sí que te puede hacer que, pues tu relación se vaya a la mierda, ¿sabes? Y yo estoy seguro que en el pasado, pues esto ha tenido que influir en... En las anteriores. Seguro, pero seguro, seguro. En esta, obviamente, ya no, ¿sabes? Pues esto me lo apunto, ¿eh? Yo nunca he mostrado nada, pero ahora con esto, sabiendo esto... Ten cuidado. Mucho menos. Sí, sí, ten cuidado, ten cuidado. Totalmente. así que bueno, yo qué sé, es lo que hay. Pues señor, un auténtico placer, muchas gracias por venir, espero que os haya gustado, chicos, repetiremos cuando lleves, yo qué sé, bueno, cuando compitas, eso sí que hay que repetir, ¿eh? Sí, hombre, claro. Cuando compitas, tenemos que hablar bien. Sí, desde luego. Voy a dejar sus redes sociales en la descripción y nos vemos en próximos vídeos. Chao, chicos.